Un recorte que el rival nunca esperará. Paso 1. Pisa y pasa el balón por atrás de tus dos piernas, esto para afintar que ya se te fue el balón. Paso 2. Después de que ya pasó el balón, rescátalo con tu pie derecho y recorta a tu rival. El resultado es una pinta con cambio de dirección, primero se te va a la derecha y recortas a la izquierda, practicala e inténtala en las retas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!